hola mis amigos cómo están le habla a oscar de este lado quiero que se sigan suscribiendo sigan mandando sus opiniones al canal vamos a seguir subiendo más vídeos interesantes pero necesito sus opiniones que sigan tirando si les ha gustado el contenido le damos gracias a los nuevos suscriptores recuerde sé que estaremos regalando una tableta amazon fire para cuando lleguemos a los 200 suscriptores no se descuiden del canal es síganos para que estén ahí podamos uno de ustedes puedan ganarse una tableta amazon fire que vamos a estar regalando vamos a seguir regalando muchos premios mucho sorteo aquí en el canal para que ustedes se interesen y se suscriban estamos activos estamos subiendo contenido díganlo comenten suscríbanse que quieren ver díganle a sus amigos tienen algún problema técnico con su celular su computadora estamos aquí para resolver así que sigan suscribiéndose y estamos activos